La policía de Rizaralda pagará recompensas de hasta 5 millones de pesos a quienes denuncian a las personas que el 31 de diciembre realicen disparos al aire. 5 millones de pesos será la recompensa entregada por la policía de Rizaralda a quienes denuncian a todo aquel que en la noche del 31 de diciembre haga tiros al aire. La policía nacional en Rizaralda ha dispuesto una recompensa que va desde 100 mil pesos hasta 5 millones de pesos. Se dice que es que están contentos celebrando de que se va un año y llega otro año nuevo, pero yo diría esa no es la manera de celebrar. Decirle a la comunidad que tenga un buen comportamiento, que disfrute este fin de año de manera normal, que lo hagan a nivel familiar y que la verdad es que respeten el derecho fundamental de la vida. El objetivo es evitar hechos que lamentar y así poder darle un control a este problema que ha causado tantas muertes en el territorio colombiano.